Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Buenos días, ahora vamos a ver un nuevo tema que respecta al tema de la semejanza de triángulos Bueno, la semejanza de triángulos, son dos triángulos que tienen sus ángulos respectivamente de igual medida y sus lados homólogos proporcionales Vamos a ver aquí por ejemplo dos triángulos, en este caso, como puedes observar el caso de la semejanza no es igual que el caso de la congruencia pero para poder demostrar las propiedades o los casos de la semejanza vamos a tener que apoyarnos en lo que es la congruencia de triángulos Ahora, aquí por ejemplo, si yo quiero hablar que estos triángulos van a ser semejantes eso quiere decir que tengo que observar los ángulos y también sus lados homólogos que tienen que ser proporcionales pero en este caso, este es un caso general este es un caso general y de este caso general se va a desdoblar en un caso 1, en un caso 2 y en un caso 3 Primero, como ya me están diciendo que los triángulos ABC este simbolito significa que es semejante Este símbolo significa que es semejante Ahí están, mira Simbolito que me indica que es semejante me dice que el triángulo ABC con el triángulo MNL son semejantes Si son semejantes yo puedo aplicar una proporción recordando un poquito el teorema de Tal que hablaba acerca de las proporciones Como son semejantes voy a proporcionar este lado que observas por acá el lado A con este lado M son proporcionales o sea A entre M, aplicando también el teorema de Tal y B también proporcional con N, B entre N y C entre L, como puedes observar y todo lo vamos a igualar a una constante esa constante que tú ves se llama constante de proporcionalidad y de aquí vamos a trabajar de esta manera en forma de proporciones pero en diferentes casos puede ser caso 1, puede ser caso 2, puede ser caso 3 va a depender mucho, es un caso general esa es la semejanza recuerda, semejanza sus ángulos son iguales, de igual medida y los lados son homólogos, o sea proporcionales primer caso en el primer caso que estás observando tengo el triángulo ABC y el triángulo MNL bueno, acá ya está la condición los triángulos son semejantes cada vez que tú tengas de repente en una figura observes esta forma de repente dos triángulos de repente un triángulo pequeño y un triángulo mayor de repente observes alfa y teta y tengas dos ángulos ya puedes garantizar que estos triángulos son semejantes y puedes aplicar estas propiedades que tú ves ¿no? puedes proporcionar se trabaja igual que el mismo caso de semejanza por decir un ejemplito, mira si ya sabes que es semejante por decir, si este vale 6 este fuera 3 y este aquí fuera 2 y te piden hallar x ¿ya? ¿cómo voy a hallar? fácil y de la misma manera igualito si comienzo acá tú vas a decir lo siguiente mira que a teta se le pone 6 pone 6 por acá a teta ¿a quién se le está poniendo de nuevo? 3 pones acá igual a alfa ¿a quién se le pone? 2 ahí está y a alfa ¿a quién se le está poniendo? x operas y te da que x vale 1 de esa manera se trabaja la semejanza de triángulos pero primero debes garantizar que los triángulos son semejantes ¿no? en este caso te lo estoy diciendo pero ya sabes cada vez que en un ejercicio de repente observes esta forma vas a garantizar que los triángulos ya son semejantes ¿no? solamente con dos ángulos nada más segundo caso acá por ejemplo para que estos triángulos sean semejantes primero observa tiene c el valor de b este es c multiplicado por una constante y este es b multiplicado por una constante pero aquí nos falta algo más aquí nos falta un ángulo aquí le voy a llamar un ángulo por aquí le voy a llamar que sea alfa y por aquí también que sea alto ahí está mira c alfa b c por k alfa y b por k como puedes observar estos triángulos son semejantes ¿por qué? te das cuenta que tiene un ángulo en común pero te das cuenta que estos lados estos dos lados aquí también aparecen pero son son que? como dice acá homólogos así ya está multiplicado por una constante por decir si esto por ejemplo fuera 8 esto fuera 16 esto fuera por ejemplo 4 y esto fuera 8 y tú te das cuenta 8 4 este profesor este de acá es simplemente 8 por voy a poner otro color 8 por 2 mira ahí está este de acá es 4 por 2 por decir ahí está mira te das cuenta 2 2 bueno ya está 4 4 por 2 no te das cuenta que acá está multiplicado c por k y b por k te das cuenta aquí que la constante vale 2 y 2 y te das cuenta que es 8 y acá es 8 y acá te das 4 8 4 8 4 los triángulos son semejantes de constante 2 y puedes trabajar de esta misma manera como he hecho en este caso anterior de esa manera se trabaja la semejanza de triángulos listo entonces los triángulos ABC con el triángulo MNL son semejantes y por último el caso número 3 mira en el caso número 3 ahora estamos observando que simplemente vamos a relacionar los tres lados sus tres lados homólogos que tienen que ser proporcionales claro por ejemplo acá hay c, a y el valor de b para que este triangulito sea semejante acá tendría que tener la constante ¿sí o no? ahora la constante acá se puede dar varios casos si la constante fuera 1 por decir si fuera 1 eso quiere decir que estos triángulos van a ser congruentes porque si es 1 te va a salir c el valor de a el valor de b ese es el caso particular si k vale 1 estos triángulos son congruentes pero estamos en el caso de semejanza por lo tanto el valor de k puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1 o sea puede ser puede ser una fracción o puede ser también puede ser 2, 3, 4 pero no puede ser 1 por si fuera 1 este triángulo que estamos comparando van a ser congruentes entonces aquí te das cuenta c, c por k el valor de a a por k b y b por k eso quiere decir que los lados son proporcionales por lo tanto te das cuenta que entonces el triángulo va a ser a, b, c con el triángulo m, n, l van a ser semejantes si son semejantes puedes proporcionar de esta manera ¿no? listo entonces aquí vamos a ver un ejemplito dice en el ejemplo te piden calcular x por ejemplo el triángulo ABC con el triángulo m, n, l ahora profesor yo observo alfa y teta alfa y teta primer caso entonces los triángulos son semejantes si son semejantes como hace rato te expliqué ahí facilito profesor primero comienzo por aquí mira aquí a teta ¿quién se le pone? 12 ahí está por acá 12 listo ahora me voy para este otro triángulo profesor a teta ¿quién se le está poniendo? ahí está se le pone x entonces lo divido entre x listo ¿qué más? por acá a teta ¿quién se le está? perdón alfa ¿quién se le pone? por acá mira en este triángulo profesor alfa se le pone 16 entonces se coloca acá 16 mira listo alfa ¿quién se le está poniendo por aquí? 4 ya está aquí es 4 y te das cuenta que cuando tú vas a operar ahí cuánto te va a salir fácil aquí le sacas por ejemplo cuarta vamos a sacar acá cuarta cuarta de 4 es 1 cuarta de 16 es 4 sacale acá cuarta nuevamente 1 cuarta de 12 te va a quedar 3 y te das cuenta que x te va a salir 3 ¿no? y esa es la respuesta para ese ejercicio ¿no? listo y de esta manera estamos culminando con esta parte de lo que vendría a ser la semejanza de triángulos los líderes de hoy tomorrow and forever y de esta manera y de esta manera la semejanza la semejanza la semejanza